El corazón de Jesús está escuchando Más, oyendo Jesús Mateo 9.12 Pregunto de nuevo al Evangelio El gran descubridor de los secretos del Sagrario Y me responde que esa es otra de las constantes ocupaciones Del corazón de Jesús en él Escuchar siempre Yo invito a los hombres A quienes aún les queda un poquito de corazón Para sentir y agradecer A que se fijen en lo que significa esa ocupación Del corazón de Jesús Que me ha descubierto el Evangelio Primeramente Fijaos en que No digo oír Sino escuchar Que es oír con interés Con atención Con gusto Y después En que añado esta palabra Siempre Mirad tres cosas Que no las hace nadie en el mundo Escuchar siempre Escuchar a todos Y escuchar todo Ni el curioso fisgón Por más interés que tenga En enterarse de todo Ni el amante Ni el amante más firme Por más deleite que tenga En oír hablar a quien O de lo que ama Pueden llegar a poseer toda la fuerza de cabeza De corazón Y hasta de sensibilidad Que se necesita Para escuchar siempre A todos Y todo Y sin embargo Nuestra sensibilidad Nuestro corazón Y nuestra cabeza Reclaman Piden con exigencia Siempre un oído benévolo Decidme que hay Un hombre de saber Que no encuentra oídos Que recojan sus enseñanzas Que hay otro de corazón ardiente Que no haya quien Quiera recoger sus cuitas Y que hay otro Que sufre enfermedades Y quebrantos Sin poder depositar El Hay De su lamento En un oído compasivo Y yo os diré Que ese sabio Y ese enamorado Y ese dolorido No escuchados Son los hombres Más desgraciados De la tierra La soledad La aterradora soledad Perdería la mitad Por lo menos De sus temores Si los que la sufren Encontraran Quien se pusiera A escucharlos Almas ganosas De practicar La caridad No os habíais parado A meditar en el bien Que podríais hacer Solo poniendo Vuestro oído A disposición De los desgraciados Pero Pero que pena La experiencia Me ha llevado A Hacer un balance Entre dolores Y alegrías Cariños Y odios Anhelos Y temores Que contar Y oídos Que se pongan A escuchar Y he deducido Y he deducido Que hay un Gran exceso De aquellos Sobre estos Que bien se entiende Ahora la exclamación De los libros santos Repetida Bajo mil formas Escúchame Escúchame ¿A quién iré Señor Que me escuche Y que bien se entiende Así la ocupación Del corazón De Jesús Que me descubría El evangelio Escuchar Siempre Sí Sí Sabedlo bien Almas que tenéis Que contar Y no encontráis Quien os escuche Sabed que en el sagrario Hay quien escuche Siempre A todos Y todo Siempre No os acordáis Lo mismo Buscaban Al maestro A la caída De la tarde Para que bendijera Y curara A los enfermos Que a medianoche Cuando dormía Para que aplacara Los vientos Y los mares Lo mismo Le pedían En las glorias De la transfiguración Que en las ignominias De la calle De la amargura Y del calvario Siempre Siempre Escuchaba Y a todos Lo mismo Escuchaba Al discípulo Ingenuo Que preguntaba Para saber Que al Fariseo Taimado Que le preguntaba Para acogerlo Lo mismo Lo mismo A la muchedumbre Que lo cercaba Que al Cieguecito Mendigo Del camino Lo mismo A su madre Inmaculada Que a la mujer Pecadora Escuchaba A todos Y todo La petición De la fe Que hablaba Solo con el corazón En la Hemorroiza Y en saqueo Y el grito Con una gran diferencia Entre su manera De escuchar Y la que suelen Tener los Hombres Estos Acostumbran A escuchar Solo con el oído A lo más Con la cabeza El Jesús De nuestro Sagrario Escucha Con su oído Porque lo tiene Para eso Y con su cabeza Porque siempre Atiende Y entiende Y sobre todo Con su corazón Porque ama Y pensar que En muchos Sagrarios No hay quien Le hable Qué bueno es Qué bueno es Madre Inmaculada Ángeles del Sagrario Hablad mucho Al oído De vuestro Jesús En esos Sagrarios De tan Doloroso silencio En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén